¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo de lluvias en todo el centro, el sureste de la península de Yucatán. En la península de Yucatán se están produciendo en este momento las lluvias más intensas debido a un disturbio tropical que afecta toda esa región. Pero veamos, veamos que tenemos el día de hoy en la imagen del satélite. Aquí podemos observar la nubosidad que cubre gran parte de la península de Yucatán con lluvias muy intensas y eso es debido a una zona de bajas presiones aquí en el sureste del Golfo de México que estamos vigilando porque pudiera convertirse en un nuevo ciclón tropical. Y en nuestra región, aquí en nuestro estado, podemos ver la nubosidad que cubre gran parte del estado, lluvias que se están produciendo prácticamente en todo el estado y que van a seguir así durante todo el fin de semana. Pero veamos cómo se va a comportar hoy el tiempo en la zona metropolitana. 29, 30 grados por la tarde aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 16, 17 grados en el amanecer de mañana y lluvias sobre todo en la tarde-noche. Para Lagos de Moreno, 31 por la tarde, 15 en el amanecer. También con lluvias allá en Lagos de Moreno, igualmente en Colotlán, lluvias por la tarde-noche, 32 en la tarde, 15 en el amanecer. Ciudad Guzmán, otro tanto. También con lluvias que pueden ser lluvias muy fuertes en horas de la tarde. 31 grados por la tarde, 15 en el amanecer. Para Puerto Vallarta también habrá chubascos, tormentas eléctricas el día de hoy, 31 grados por la tarde, 25 mañana temprano. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles sí las condiciones del tiempo son mejores. No hay lluvias, la temperatura es fresca, 74 grados Fahrenheit en horas de la tarde, 60 en el amanecer de mañana y estará solamente medio nublado para la tarde. Los próximos tres días, las condiciones aquí en la zona metropolitana van a variar poco. Se va a mantener la lluvia, los chubascos, las tormentas eléctricas. En algún momento podemos tener tormentas locales severas, que son las más añinas. Y la temperatura, 29, 30 grados, 16 en el amanecer. Y en Los Ángeles, Los Ángeles la temperatura va a continuar fresca en todo el fin de semana, 74 grados, 61, 60 grados en el amanecer de estos tres días, sábado, domingo y lunes. Y en lo que respecta, lo que respecta a la información que nosotros le brindamos día a día y hora a hora, minuto a minuto, usted puede ver en pantalla la dirección web donde se puede ver las estaciones meteorológicas que tenemos a lo largo de toda la zona metropolitana, aquí en el canal 44, también en la zona de la Minerva. Y con los días siguientes iremos incorporando nuevas estaciones meteorológicas. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!